New Professional Wrestling presenta Genesis su segundo aniversario el sábado 1 de octubre a las 8 y 30 de la noche en el Coliseo. Samuel Sammy Rodríguez de Aguas Buenas en la lucha estelar por el campeonato mundial de la NPW sin descalificación. Y Evolution Wrestling no podrá estar en el edificio cuando Michael Rivera rete al Alfa y Omega Tony Fuentes en otra estelar. En su regreso a Puerto Rico, el macho dominicano de 7 suelas, el Bronco número 1, se enfrenta a Woodman en lucha de riña. El piromaníaco Tim Harrison choca ante el prototipo Anthony Robert en una guerra en parejas. El chico glamoroso Shane y Roadanger se enfrentan a Mr. San Juan Tommy Diablo y al hombre del destino Enrique López en un reto especial. El dueño del mundo, Irán Tua, choca ante The Inner Freer, Bad Bone, por los campeonatos mundiales en parejas. Too Faced y Mafia Kid, acompañado por Sexy Mary, se enfrentan a Define Messi, acompañado por Scarlett. Por el campeonato de la Lighting Division, la verdadera maravilla, Ricky Medina, choca ante Ricky Rubio. Además, una Rumble Baricua por la segunda Copa Genesis Aniversario, firma de autógrafos, concursos y muchas sorpresas más. Entrada, solamente a 3 dólares, te invita la Administración Municipal de Aguas Buenas y su honorable alcalde, Luis Arroyo Chiqués. No te lo puedes perder, tú tienes que ser parte de la historia. Auspicia.